La sección táctica motorizada del Ministerio de Seguridad se prepara para salir a una nueva misión. Este grupo de oficiales fue entrenado para dar golpes rápidos y certeros a los delincuentes de los barrios más conflictivos de la capital. Las principales herramientas son estas motocicletas, que les permite desplazarse muy rápido para sorprender a fugitivos, a los vendedores de droga cuando menos lo esperan. Ellos se abren paso entre el tránsito. Este lugar ha estado en la mira de las autoridades por la presencia de pandillas que han comenzado a fabricar armas para cometer asaltos en el sector de la Cuarta Parada y en el de la Cueva del Zapo. Los oficiales toman el lugar en segundos y comienzan a revisar personas. Buscan a prófugos de la justicia que han evadido procesos penales. También armas, drogas y cuanta situación irregular puedan detectar. Esta sección táctica se conforma en el sentido de atender las 10 comunidades vulnerables que designó la presidenta de la república. Atiende sectores como La Juelita, León 13, La Carpio, Los Cuadros y otras comunidades vulnerables. Principalmente trabajan objetivos basados en denuncias del OIJ, al igual que nuestro récord estadístico, sobre todo incidencia delictiva y los horarios en los que tenemos una incidencia importante. Una nueva misión es encomendada a la sección táctica motorizada, esta vez con el apoyo del OIJ. Al menos 25 patrullas del organismo de investigación judicial los acompañarán. Aquí vemos a la caravana rumbo a lo desconocido. Cualquier cosa puede suceder. Entrada al barrio La Tabla se topan con un accidente de tránsito. Luego comienza la acción. Adentro los reciben a balazos y piden refuerzos. Minutos después tienen todo bajo control. Los oficiales que comprenden este grupo de motorizados son personas que se han destacado por sus buenos cumplimientos en las diferentes delegaciones donde han laborado. Varios de ellos tienen su carrera profesional como paramédicos, profesores, practican diferentes disciplinas deportivas y tenemos instructores de defensa personal. Y mañana en Telenoticias. Viva hacia una motocicleta de la policía y viva el punto de vista de un oficial motorizado en su lucha contra la delincuencia en la capital.